En la mañana de la mañana se reportó una volcadura frente a las invenciones de lo que es el Plaza del Sol donde el conductor de un vehículo Nissan Platina perdió el control para posteriormente volcar debido a esto al exceso de velocidad con el que había conducido Asimismo no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales Info El diario La intervención Carilla Mira ambition Cada vez 20 VivalGS sumir bra